Encabezan todo lo que es inteligencia artificial. Esta semana descubrí un como aparatito que salió o está por salir al mercado, pero que ya están ahí funcionando las demos, que se llama Friend. No sé si lo vieron. Sí, obvio, sí. Bueno, Romy, es como... Es loco. Si un aparatito que te escucha... Te cuelga. Lo llevas como un collar. Sí. O sea, básicamente te acompaña 24 horas. Es Friend, o sea, es tu amigo que está... O sea, 24 horas para vos, 24 horas 7. Escucha todas tus conversaciones. Básicamente vive todas tus experiencias y te puede ir como reaccionando a lo que vos vivís. Por ejemplo, Romy ahora está en el stream, ¿no? Y de pronto, no sé... Me manda un mensaje y me dice, ay, suerte en el stream. Exacto. O te dice, re lindo lo que dijiste. O capaz que te peleaste con un compañero. Y te manda un mensaje, que lo ves por el celular, y te dice, no te preocupes, la verdad que no tiene importancia lo que acaba de decir. O sea, vos seguís concentrado en lo tuyo. Para mí hay cosas interesantes como, en vez de estar resumiendo una reunión y mandando un mail, listo, que lo haga Friend. Eso está re bueno. Me ahorro un montón de tiempo. Hay cosas que me gustaría, tipo motivación. Claro. Veo que estás, no sé, haciendo mucho tiempo, tranquilo. Todo va a estar bien. Eso está bueno. Ahora, ya resolverme un drama o un conflicto o algo más profundo y que sepa todo eso, me da un poco de duda. Bueno, ese es el video con el que presentaron, ¿verdad? Sí. El producto es raro también. Es raro. Mirá, después vamos a ver en el trailer que aparece, por ejemplo, una pareja, ¿no? Y de pronto, es una salida de a tres, porque está el novio, la novia y Friend. O sea, el amigo y el hijo amigo. Exacto. Es el amigo de ella que acompaña a la pareja, básicamente, en las salidas. Entonces, pobre, después lo vamos a ver, el chico queda medio así, aislado, pero después se resigna y dice, ok, esta relación va a ser de a tres. Es re curioso, porque si querés sacás el collar y tu amigo no te acompaña. Claro. Pero creo que está creado. Y ahí está, ahí está, esto es lo que yo les decía. Si el agua te resiste, sí. Pero, ¿qué escuchás? A las ballenas, abajo del agua. No, pero te duchás, no te lo sacás nunca. Claro, eso. Te escucha cantar en la ducha. Todo. O, no sé, te pones a nadar y te acompaña en la pileta. Para que sea a las 24 horas. Es bastante como interesante, pero yo que soy mega, a veces, enemiga de todos los adelantos, lo cuestiono un cachito. O sea, entiendo que debe estar creado para que te acompañe y no te sientas solo. Claro. Entiendo también que los creadores, ese es el porqué y el objetivo es que no te sientas solo. Claro, claro. Pero, ¿quién compraría un collar que vos tenés que apretar para que te mande un mensaje y te diga, vas bien? Y si es de moda, todo el mundo. ¿Vos decís? Yo no sé. Aparte, ¿saben cuánto sale? 99 dólares. Bueno, el principio, el principio en general son caros. La amistad en este caso tiene precio. Siempre está caro. Tiene precio, claramente. Tiene precio, claramente. No, y además, imaginate que vos tenés eso y tenés que avisarle al resto de que te estoy grabando todo lo que decís. Eso es un poco más polémico. Sí, más aún que lo propio. Yo que soy un poco estudioso de eso, hay que verlo y analizarlo porque, digamos, nosotros tenemos una ley vieja, como lo que hablábamos, y hay que ver cómo eso impacta en dónde van los datos. Supuestamente en ningún lado. Che, Rebets, ¿se puede saber, digamos, ahí en Silicon Valley, qué dicen? ¿A dónde van este tipo de datos personales, de todas estas iniciativas que salen? Bueno, en realidad, todos los asistentes de inteligencia artificial y incluso nuestro teléfono, está, en teoría, escuchando lo que estamos haciendo y tiene el potencial de escuchar todo lo que decimos. Este dispositivo es solamente que lo tenés en el cuello, ¿no? No tiene ninguna diferencia con los asistentes y los bots que estamos creando para la inteligencia artificial hoy en día. ¿Y se acuerdan que había un concepto de los chaperones? Sí. Algunas de las antes. Y hay, mirá, para algunas personas... Pará, 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 pará. Hay que explicarle a Romy que eran chaperones. Me suena a películas que no es quien te acompaña a un baile. No, para decirlo muy de película. Rebeca, expliquemos lo que es chaperón. Acerca. Y de paso, le podemos contar a los chicos, a ver si saben, en un ratito. O sea, han sido chaperón de alguien. O chaperón es alguien que te acompañaba a la fiesta, no sé, siempre como de antes. Chaperón es esa tercera persona que acompaña a la pareja como para... Cuidarlo. Cuidarlo. Para hacerme el entre. Eso denota mis canas. Haceme la pata, le dicen, ¿no? Haceme la pata. La gamba. La gamba. Cuando, claro... Mirá, lo relacionaba con otra cosa. Me han engañado las películas yankees. Chaperón pensé que era el que te invitaba al baile de fin de año, que acá no hay eso. Ah. Medio confuso las... El concepto inicial era en realidad alguien que estuviera ahí, una viuda, una abuela, que estuviera cuidando, que no hiciera nada malo en la primera cita. En la primera policía. La chaperona, en general. Claro. Ahora, en este caso, para alguien que, por ejemplo, es neurodivergente. Sí. Es un caso bastante frecuente que vos vas y tenés una interacción todo el día con alguien y después capaz que no cachaste bien las señales, ¿no? Claro, claro. Y volvés a casa y decís, pero no me volvieron a llamar o no quieren salir otra vez conmigo, ¿por qué? Podría ser interesante, ¿no? Tener una segunda opinión de alguien que estuvo con vos todo el tiempo. Y ese tipo de... O, por ejemplo, vas al médico. Y te dicen algún día, no explico, no entendiste nada. Claro, podrías tener a tu amigo, a inteligencia artificial en tu cuello, que no solamente te documenta todo, sino que también te explica, después de la reunión, qué pasó. Ay, me encantó eso. Para el médico, especialmente. Porque encima no le entendés. Entonces le decís al bot, oye, ¿qué quiso decir? Sigue diciendo a Robin. Para ver, lo bueno sería... A Robin no le convence. ...que uno pueda definir en qué momentos querés usarlo y cuáles no. Creo que todos tenemos... No, nunca. Nunca lo usarías. Según los creadores de Friend, el collar que te escucha y es tu amigo, siempre lo tenés conectado con tu celular, con el Bluetooth, todo lo que digas, él te escucha y si vos querés que te responda, como que él te puede mandar un mensajito esporádicamente, pero si vos querés un mensaje ahora, tipo, habla conmigo. Sí, sí, sí. Se toca el pecho. Claro, claro. Y, ay, qué caro, un mensaje. Pero vos es el amigo que te escucha todo el tiempo, ¿viste? O sea, todo el tiempo tiene tiempo para vos. 24-7. Ay, es raro, porque sé que no es real. Me frustra. Pero viste que ya en esta era de la inteligencia artificial, no sé si les pasa, pero ya estamos como transitando el border de gente que habla con los bots como si fuera un ser humano también y genera justamente esas dependencias emocionales y precisamente este es el cuestionamiento que hay en torno a estas iniciativas, ¿no? O sea, por un lado está bueno para gente que capaz que necesite este tipo de compañías, aunque sean artificiales, pero ¿esto está generando una dependencia del humano a la tecnología? De una manera extrema, o sea, justamente tiene un montón de cuestionamientos. Bueno, yo cada vez que chateo le digo, por favor, gracias. Claro. Es bueno, digamos, como que lo aliento y ya me sale natural eso. Es raro, pero me pasa. Yo le digo, hola. Gracias. Yo al chat te metí y digo, hola, sos experto en, y lo estoy buscando, sos experto en comida para niños. Claro, claro. ¿Cómo hago el mejor puré? Gracias. Sí, sí, gracias. Es que es tan loco lo que pasó el año pasado. Lo más loco es que hablamos normal nosotros. No tenemos que escribir ni números, ni código. O sea, simplemente usamos nuestro lenguaje y del otro lado nos responden con nuestro mismo lenguaje. Sí. Es re loco. No, aparte lo podemos corregir. Y lo podés presionar, hacelo mejor. Sí, hacelo mejor, hacelo más corto, hacelo más. Todo el tiempo le digo, cuando le digo, sos experto en marketing, que es lo que más me convoca. Necesito explicar tal cosa con esto, esto, esto. Me da una respuesta. ¿La podés mejorar? Me la mejora. Es increíble. Pero bueno, fíjate esa cosita, el collar que justamente te acompaña y te responde todas esas preguntas. Es lo mismo. No sé, porque si es un amigo, se supone que no tiene que saber más que vos, porque estamos medio calapar con deficientes intelectuales. Pero si no, no seríamos amigos. Después es más inteligente, ¿viste? El friend que uno mismo. Me compré uno demasiado inteligente, tengo que ir uno más abajo. Claro, es como, este es muy inteligente para mí. No nos entendemos, no es match. No, no. Muy bueno, muy bueno. Va a pasar eso, seguro. Sí, sí, sí. Y de una manera acelerada. No, el proceso de aceleración es tremendo. Claro. A mí me gusta lo que está pasando. Yo estoy muy seguro que de acá a cinco años, si querés diez, todo el tiempo vamos a tener avatars hechos con inteligencia artificial para que nos ayuden. Claro. Ahora, ¿qué significa ayudar? Ahí está la pregunta y hay que dar el debate. Depende. Para laburar mejor, hacer mejor un reporte, una presentación de marketing, sí. Para hacer una, no sé, un resumen de la reunión y yo no tendré que escribir y perder una hora, sí. Me gusta. Entonces, hay cosas que para mí sí, hay cosas que no y en el medio están los límites que definiremos. ¿Qué sería no? Un no. Y, por ejemplo, el collarcito. Ah, bueno. Friend para vos. O el uso, no sé, algo más amoroso. Para mí eso es un no. Yo no busco ahí conexión. Hay gente que lo hace. Hoy no. Bueno, esta semana salió la noticia de una mujer que se va a casar con un hombre hecho con inteligencia artificial, pero estas historias viste que ya existieron, pero lo más gracioso es que hay un cortejo entre el hombre IA y la humana. Claro. Hay un periodo de conocimiento, de persuasión, de que él se hacía el difícil. No, algo que lo puedo apagar y ya está, se desconecta. Claro, pero... ¿Qué te hace el difícil? Te estoy pagando yo para que exista. No. Lo cierro. Si no puedo creerlo. No. Y después le pide casamiento. Claro. Inteligencia artificial. Le pide la mano a la computadora. Le pide la mano. Exacto. Yo ahí pienso, ¿esa persona era o hubiese sido capaz de casarse con una o relacionarse con una persona humana real? Si la respuesta es no, nunca, porque, digamos, tenía ciertos problemas, lo que sea, o no era capaz, bueno, al menos que tenga algo. Bueno, justamente... Pero no bueno, no sé. Hay muchas personas que están entrando en estas relaciones de dependencia precisamente porque habían sido, o ella, en este caso, había sido desilusionada en sus relaciones con humanos. Claro. De hecho, tiene una hija de 10 años, pero... Eso nos pasa todo. No, eso no, claro. Eso es como parte de la vida. Un corazón herido que fue rellenado así, claro, por un bot que la consoló, básicamente. Y no, porque nos dice lo que queremos escuchar. Sí. Y así es la parte más difícil de ser humano, poder relacionarte con que no te guste del otro lado. Hasta tener un perro es un vínculo, porque a veces tu perro quiere dormir. Claro. O se siente enfermo, o está enojado, no sé. ¿Qué cosas te andan juzgando acá? Juanjo acaba de decir algo que no le escuché. Yo tampoco. Ah, Rebex dice a Ginny lo que siempre quiere escuchar. ¿Que te cumple con los caprichos, Rebex? Rebe, ¿le cumpliste los caprichos a Ginny? Es una hermana muy caprichosa. Rebex dice lo que yo no quiero escuchar. Al revés. Es al revés. Yo soy un antídoto al narcisismo. O sea, si tiene algún tipo de vista arrogancia, yo se lo bajo, se lo bajo enseguida. De un hondazo. Somos hermanas. Sí, sí, sí. Pero, ¿te acuerdan que había en los 90, esto es historia antigua, había unos aparatitos que eran como tu mascota, el troncita. Sí, los tamagotchi. Yo lo quería decir, pero me pareció que no era exactamente igual, pero sí, los tamagotchi. Yo lo tenía. Sí, eso también. Lo alimentábamos. No es lo mismo, ni quiero que la compañía. O sea, la compañía. Hace las veces, sí. Claro, como tú eres un perrito de mentira. Inclusive creo que volvió, Rebeca, ahora. Sí. Volvió el tamagotchi. Mirá. Hace un par de años volvió. Volvió. Mi sobrina en su momento, que ahora tiene ocho, pero tenía seis, me lo pidió. Se lo compré. Ahora muy económico. Estaba bastante barato lo que en su momento era. Pero, y le encantó el tema, que se murió. Y dijo, ¿y ahora cómo? Claro, el tema es el tema de lidiar con la muerte de una mascota virtual. Muy complicado. Es una primera. Guau. Qué gracia. Qué cuestionamiento. Muy profundo lo que acabas de decir, Rubio. O sea, el duelo de la muerte de una mascota virtual. ¿Qué será cuando se te muera el esposo virtual, no? Claro. Guau. Sí. Digo, son estas cosas que te vuelan a la cabeza. Yo también pensé, volviendo con el tema del collarcito friend, vos perdés tu celular o se te cae el collarcito y perdiste a tu amigo, literal. Y es algo que murió. ¿Cómo se hace todos tus secretos? Claro, supuestamente. Hoy en día aparece el celular y te querés morir, vos, ¿o no? Sí. Imaginad. Tenés toda la data. Sí. Y encima a veces no tengo respaldo. Pero... Claro, bueno. Eso hacelo. ¿Qué? Eso hacelo. Eso tengo que hacer. Bueno, estos temas, la verdad que de verdad que dan para hablar varias sobremesas. Sí. Pero son reales, o sea, no estamos hablando de una película de sin ficción. Era ficción hace 10 años, hoy está más real que nunca. Esto, friend, Romy, por si en algún momento, viste, cambias de opinión. Yo prefiero comprar un... Adopten un perrito. No paguen por amistades, chicos. Vale para todo. Si alguien lo quiere comprar, va a estar disponible a partir del año que viene. Ah, sí, no. Así que ya, ya. Bueno. Chequea esa experiencia. Alto fomo de tener un amigo. Sí, pero quiero hacer una observación. Se dio cuenta que acá estamos hablando de gente que tiene parejas con inteligencia artificial, que se propone de matrimonio y todo. Se cierre como, bueno, vamos a estar abiertos. Y de repente Romy dice, no hago backup de mi teléfono. Y el nivel de desaprobación que vi en el piso... Sí, sí, sí. La jugamos mucho. Guau, claro, como que fue el crimen de siglo. Acabo de decir el siglo. Estamos hablando de gente que se casa con inteligencia artificial y nada. Y luego dice, no tengo backup. No, no, eso es grave. No, todos ingenieros, techies. Vale, vale. Chicas, yo no sé por qué me invitaron. No sé. Es que soy como la abeja negra de la familia. Una metal de rol en esta mesa. Es verdad lo que acaba de notar Rebeca tan humanamente, ¿no? O sea, vos podés decir, che, y le cuento, Martín, me voy a casar con un hombre virtual. Ah, bueno, te dice, felicitaciones. Claro, claro. Pero dice, ah, no. Tenés cuidado con la ética. Pero, por ejemplo, ay, no tengo un antivirus. No, no, eso es grave. Bueno, acá lo aprendimos. La importancia de tener el antivirus en el celular. Yo no tengo antivirus en el celular. También soy Nat. Mirá cómo te están mirando. Sí, ya me están mirando mal. Me voy a comenzar a retirar de este stream. Y la doble autenticación. Te están mirando como diciendo, lo tengo. Pero no porque yo quise. Lo tuve por el trabajo y ahí aprendí que existe la, ¿cómo se llama? Doble autenticación. Sí, se lo recomiendo a todos. Pero para que no te roben tu cuenta. Exacto. Me encanta, me encanta porque esta es la sociedad. Esto es lo que existe ahora en la comunidad también, ¿no? O sea, gente muy tequi que está en la vanguardia. Y después, bueno, el ciudadano común, ¿no? A pie, a pie. Es la mayoría. El más o menos. Porque después, por ejemplo, quizás mi hermana que tiene mi misma edad, bueno, más chica, pero hasta de más chica no sabe todo. Claro. Porque quizás no es su mundo. Bueno, por ejemplo, con Martín decíamos, batallas de proms. Bueno, ellos son titanes en el prompt y hacen batallas. Y yo decía, bueno, seguramente mucha gente piensa que se tiene que poner un casco, no sé, que va a ser una pelea. No, no, no. Ring. La verdad, cero violencia. Esto es cero violencia. Claro, exacto. Esto es usar los dispositivos de inteligencia artificial ya existentes para hacer imágenes. Exactamente. Pero a mí lo que me pasó y me surgió la necesidad de hacerlo, porque justamente todos mis amigos que no son tequi, que son muchos, no tenían ni idea de los sistemas generativos. Claro. Nunca habían hecho un texto o una imagen. Claro, claro. Entonces, justamente es abrirlo a todo el mundo. Eso es lo que decíamos los ciudadanos de a pie. Sí. Y por eso los participantes que van a competir, si bien está, bueno, Carlos Cufré que tiene alguna idea y demás, hay gente que no tiene mucha idea y ya se pusieron a investigar y ya te digo que hacen mejores imágenes que yo. Mirá. En 10 días. Bueno, en un ratito queremos ver eso. Dale, obvio, obvio. ¿Qué es, eh? Sí. Pero les tiro también una noticia muy importante.